Derivado de la pandemia por el COVID-19 y con el fin de evitar riesgos sanitarios, este año solo un grupo reducido de ex trabajadores de lo que fue Ferrocarriles Nacionales de México celebraron el Día del Ferrocarrilero el pasado sábado 7 de noviembre, con el objetivo de que no pasara desapercibido el acontecimiento. Es por lo anterior que honraron la memoria del llamado héroe de Nacosari, Jesús García Corona, joven maquinista que en 1907 logró salvar de la muerte a numerosos pobladores de Nacosari y Sonora, no así él falleció junto a otras 12 personas, esto porque la locomotora y convoy de vagones estaban a punto de explotar por la dinamita que transportaba, pues por un descuido un vagón se incendió y las chispas llegaban a la máquina, no así pudo evitar una tragedia mayúscula lograr salir del poblado a costa de su misma vida. En Sonora se celebra el Día del Ferrocarrilero por decreto presidencial cada 7 de noviembre, ahí que montaron un guardia en el busto colocado a la entrada del salón de su sindicato. Así también se tomaron las fotos de recuerdo en la máquina 143, que fue la última de vapor que recorrió durante varios años el ramal oriental Zaragoza-Tesutlán, lo mismo hicieron con la locomotora de Viancha instalada en la salida y o entrada oriental, así como en otros lugares emblemáticos donde tuvieron injerencia como ferrocarrileros y terminaron con una pequeña convivencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!